Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, pero Yo te bajo el mundo a tu pie Por solo verte chingando otra vez Tú solo bailes, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo bailes, pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es A na na E, a na na E Yo quiero darte, darte duro como es Yo quiero darte, darte duro como él Pa' ti pa' mí tengo seis fillies enrolados Kaila es la presidencial en condado Lo que me hiciste yo no lo he olvidado Tú eres mi tipo y yo quiero un privado Pa' que me bailes, pa' que me bailes Yo quiero darte, darte duro como él Tú eres mi tipo y yo quiero darte, darte duro como él ¿Qué estás escuchando? Hablaste al DJ God Money Baby Pa' nosotros esto es pan conmío, va muy ligero Ni sueña con ser primero Donde manda capitán nos manda marinero Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!